El gusto de saludarte. Melisa, ¿sos la novia de Máximo Thompson? No, son todas mentiras que inventaron en los medios, no sé de dónde se apagó esa noticia, simplemente me enteré viéndola, igual que usted en internet, pero no, no es verdad, no lo conozco a Máximo ni a su familia. ¿Y por qué crees que con tanta seguridad algunos medios publican no solamente que sos novia, sino que has ido a visitarlo asiduamente y que además has estado, que su noviazgo data del día previo a que se produjera el atercado en el boliche? Con esa misma seguridad durante todo el juicio publicaron cosas como por ejemplo que los rugby estaban festejando en McDonald's, que se murió el chico, que eran 8 contra 1, que no estaban arrepentidos, cantidad de noticias todos los días publican sobre ellos. Yo soy una mentira más de todas las mentiras que han dicho sobre esos chicos. No, bueno, Melisa... A ver, pero pará, pará, déjame, déjame, Mariana, déjame ordenar la charla y ahí vamos, porque quiero saber primero, digamos, si Melisa me dice que son mentiras, no tengo por qué no creerle. ¿De dónde crees que surge esta información? La verdad es que puede ser que hayan visto mis historias en las que yo doy mi opinión sobre el juicio, una opinión en que no precisamente los defiendo ellos, sino que me pongo en una posición neutral del lado de la justicia. Y doy mi opinión, pero a algunas personas les parece que esa opinión es una defensa a los rabios. Sí, yo... Han empezado a decir, vincularme para gastarme con el chico y la prensa en algún momento se lo ha creído o le ha convenido, mejor dicho, que suceda de verdad. Melisa, yo estoy viendo acá algunos de tus posteos, donde efectivamente hacés alusión a lo que ocurrió esa noche, a que según tu visión, tu opinión, o tus pruebas, o los datos que vos manejás, fue una real pelea. Vos hablás de una riña, Lisi Llana. La verdad es que solamente nosotros estamos viendo un solo video de una sola parte de la noche. Porque, por ejemplo, todos en el juicio, incluso está en la sentencia, coinciden que hubo una pelea adentro del boliche. Y no tenemos videos, no tenemos ni una sola imagen de la pelea de adentro del boliche. ¿Cómo puede ser eso? No es medio sospechoso que no haya una sola imagen de lo que pasó adentro, que supuestamente Fernando le pega a Thompson, pero Thompson no lo dice en su declaración. No tendría que haber un video respecto a eso. Después, afuera. Hay un video que firma a Pertossi, que solamente está enfocando para el frente. Nosotros no vemos lo que pasa alrededor, lo que pasa atrás del auto, lo que pasa antes o después del video. Todas esas cosas las tenemos que considerar a la hora de pensar si hubo una pelea. Incluso en el expediente, que lo vi en Infobae, no que tengo acceso al expediente, como dicen por ahí, sino que lo vi en Infobae, hay golpes de los chicos que reciben los rugbyers, hematomas, que tienen otro tipo de lesiones, por haber peleado con los amigos de Fernando. Pero no tenemos imágenes de eso, no hay ningún video de eso. Solamente están los videos que todos ya vimos. O sea, esto que te lleva a vos a hacer esta reversión de lo que ha pasado, según tu óptica, tu interpretación, o como querramos llamarlo, ¿con qué sentido lo haces? Con el sentido de que haya una verdadera justicia. Porque hay un artículo en el Código Penal, yo no soy abogada, pero lo leo de otros abogados, que dice homicidio o agresión en riña. Incluso si Fernando no peleó, incluso si ni siquiera se defendió, eso que pasó con los rugbyers es considerado para la ley una agresión que tiene una pena de 3 a 6 años. ¿Es un delito? Sí. ¿Es un homicidio? Sí. Pero no es cadena perpetua y no es 25 millones de años presos. Simplemente es de 3 a 6 años. Porque a cualquiera que anda peleando por ahí en cualquier villa y se muere uno, le dan 3 a 6 años y no sale en ningún diario, no sale en ninguna revista. Pero estos chicos los están culpando porque les conviene a los medios de comunicación que sean un producto de consumo. Porque venden, porque son atléticos, supuestamente son ricos, porque la gente quiere ver sus fotos, quiere ver sus vidas, quiere ver sus familias y los venden como un producto de consumo. Vos decís que es por eso que los medios tienen tanto poder para condenar a los rugbyers. El hecho de que hayan sido 8 contra 1 en un momento, o por lo menos 5, mientras los otros 3 impedían que llegara la ayuda. Vos decís que fue una pelea que no fue un impedimento de que llegara la ayuda a Fernando, que fue un enfrentamiento de los 3 contra el resto, porque se trató de una pelea. Pero había 5 que le pegaban a Fernando. Y eso está demostrado. Claro, es en todo caso. Si fuera así como usted dice, es una agresión. Que también está contemplada como homicidio en Rini, que son 3 a 6 años. Yo no digo que los chicos sean inocentes. Digo que tenemos leyes para esas cosas. Y esos chicos están pagando mucho más de lo que hicieron. Esas peleas se ven todos los días. Yo misma he salido a un boliche, he visto a un tipo tirado, inconsciente, medio de la calle, lleno de sangre. ¿Vos te crees que los que le pegaron a ese chico no fueron a matar? ¿No fueron con toda la rabia? Así son todas las peleas. El tema es que no precisamente va a dar en ese resultado lamentable que es la muerte de un chico. Pero yo te digo mi opinión. A mí no me da pena los radios, pero tampoco me da pena Fernando. ¿Te parece? Una persona que murió no te da pena. O sea, obviamente, respetando lo que sucedió, la tragedia que pasó, pero no me da pena. Si hubiera muerto Máximo Thompson 14, tampoco me daría pena. O sea que vos también pensás que, porque recién estabas hablando de que en homicidio, en situación de riña, son de 3 a 6 años o algo así. O sea que vos pensás que cualquier persona que vaya matando gente, está bien que le den 3 a 6 años y la gente vaya muriendo así y está bien. Ajá, ¿y usted cree que las personas van matando gente? Y sí, acá hay 5 personas condenadas perpetuas por matar a uno y 3 por participación secundaria y 15 años. Por matar a una persona. Una persona no hay gente, gente es muchas personas. Claro, pero me refiero a que vos decías que una persona que en actitud de riña, vos hablabas de muchas peleas en situaciones de boliche. Cualquiera que sale y mata a alguien en una pelea le tendrían que dar siempre 3 a 6 años porque estaban peleando en un boliche. En ese caso tenemos que cuestionar la ley y no cuestionarme a mí, porque lo que hizo la ley es de 3 a 6 años. No, pero yo no te cuestiono, te pregunto. Agresión en riñas de muchos, 3 a 6 años. En todo caso, si no nos gusta la ley, vamos a ver cómo podemos cambiar la ley. Pero por eso te lo pregunto, no te cuestiono. Digamos, si vos pensás que la gente muere en una actitud de una pelea y le toca a un familiar tuyo, ponele, que muere en una situación de pelea, ¿te parece que está bien 3 a 6 años porque pelearon en un boliche? ¿Y que 8 maten a 1? ¿Cómo me va a parecer que está bien? Me parece que está pésimo. Pero me parece que hay una ley que los contempla como un delito. Bueno, y la ley los condenó. Para corregir a esos chicos. ¿Y por eso la ley los condenó? Los condenó a una pena que... Absurda. Una pena que no les corresponde. ¿Por matar a una persona? Yo le pregunto a usted ahora. ¿A usted le parece correcto que esos chicos que tenían 18 o 20 años en el momento de la pelea pasen más tiempo presos que los años que tienen de vida? Y bueno, si no hubieran matado a alguien, estarían en libertad. Sí, claro. O sea que le parece correcto. ¿A usted le parece que el sistema judicial reformatorio que tenemos va a ayudar a la sociedad? No, no, el sistema judicial es pésimo. No hay persona que entre y esto va para un ladrón de gallinas o para los rugbyers de Villa Gesell. El sistema no reforma a nadie en ese sentido. Creo que si vas por ese lado nos vamos a poner todos de acuerdo. Vos en un momento de tu posteo decís que si no hubiera pegado la piña a Fernando, esto no hubiera pasado nunca. Sí, yo no. Si Fernando nunca hubiera peleado dentro del boliche, hoy estaría vivo, pero él también peleó. Usted si va a un boliche, por ejemplo, y viene un loco como Axi Botón y le pega una trompada. Usted tiene dos opciones. O sale, va a hacer una denuncia, denuncia al chico, sale inmediatamente, busca a la policía, o le pega de vuelta. ¿Usted qué hace? Usted tiene dos opciones para hacer. Sí, probablemente le pegue, pero dudo que vaya con siete amigos a terminar de ultimarlo. Y a terminar matándolo. Lo que tenemos que aprender nosotros es a no pelear. A no pelear, a que esos conflictos violentes y trompadas siempre van a terminar mal. Usted leyó, vio en la televisión la declaración del patoica que dice que Fernando le pegó una piñera en el estómago, que lo tumbó para atrás porque había un escalón atrás de él y se cayeron, él y Máximo, mientras lo tenía agarrado del suelo. ¿Usted se cree que el patoica no podría haber muerto en esa caída? ¿No podría haber muerto desnucado? ¿Y Máximo Thompson no podría haber muerto de una hemorragia digestiva por la trompa de suelo? Claro, pero murió Fernando Baezosa. Bueno, pero siempre puede morir alguien. No necesariamente tendría que ser pelear hasta que no mueran lo correcto. No, lo correcto es no pelear. Si usted está enfrentándose con una persona violenta, se aleja. Esa es la oportunidad que tiene para no ser un violento como los otros. Melisa, yo entiendo tu punto. Evidentemente no estamos de acuerdo, pero respeto tu postura porque lo haces de una manera racional y no violenta. O sea que yo estoy dispuesto a discutir con quien sea, mientras lo hagamos en un terreno civilizado. Hay muchos oyentes diciendo por qué ponemos esta nota en el aire, porque yo hago todo tipo de notas. En ese aspecto a mí no me van a venir a cuestionar, porque yo hago todo tipo de notas. Todo ser humano que pisa la tierra es factible de hacer una conversación y me parece una conversación interesante con Melisa. La causa se detiene en un punto, la sentencia se detiene en un punto, que es cuando Fernando Baezosa cae exánime. Si todo esto hubiese sido, vos decís que si Fernando no hubiera pegado la piña, esto no terminaba en muerte. Es todo contrafactible. Totalmente. Si los chicos, los rugbyers, en ese momento, cuando cae desmayado, exánime, Fernando, se hubiesen dado cuenta de que la cosa se les había ido de las manos. Lo dice la misma sentencia en términos quizá un poco más técnicos. Hubiesen pedido ayuda, se hubieran dado cuenta de que se les fue la mano. Eso hubiera cambiado la carátula. Hay un momento clave donde cuando cae Fernando, sigue la pateadura. Eso es injustificable. Esto sale todos los días en noticias. El otro día había una... Pero eso no lo justifica, Melisa. No se justifica, es horrible. Pero ellos no son la excepción a la regla de lo que pasa en los boliches constantemente. Nosotros somos responsables como sociedad de llevar un mensaje de que eso no tiene que pasar. Y si tiramos a Fernando de inocente por haber pegado, entonces estamos ayudando a que esas cosas sigan pasando. Sí, bueno, pero una piña en el estómago. Una piña en cualquier lado. Si Máximo tenía una úlcera gástrica, podría sufrir una hemorragia digestiva. Estamos lamentando la muerte. Son todos supuestos. Es como que vos estás... Perdón, ¿no? Pero estás como criticando las pruebas que no presentó la defensa. Digamos, si hay cosas que no se pueden probar, no pueden estar en un juicio. ¿Me entiendes? Entonces vos estás hablando de supuesto, 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 supuesto. Y el que murió es un chico que terminaron reventando en la cabeza en la vereda de la puerta de un boliche. Claro, no. La verdad es que yo estoy opinando en base a la sentencia. La sentencia figura que Fernando le pegó a Thompson. Thompson, incluso en los alegatos del fiscal, supuestamente lo usan como motivo de Thompson para ir a agarrarlo después afuera. Mira, aquí en Córdoba ha ocurrido un hecho triste que hoy se retoma la causa, la muerte de Blas Correa, asesinado por balas de la policía, que en plena pandemia disparan sobre un auto que hace una maniobra de huida, cuando había cuarentena. Un auto donde iban estos pibes hace una maniobra de huida. La huida del auto de Blas Correa, perdoname que lo ponga así en términos tan brutos, la huida del auto se asemeja un poco a la trompada de... De Máximo Thompson. No, a la trompada de Fernando. Eso no justifica que los policías lo acribillen a tiros al auto. Claro, cosa que hicieron. Cosa que hicieron y lo mataron. Y acá a Fernando lo acribillaron entre vos. Me parece, ¿no? Yo estoy de acuerdo que quizá la trompada de Fernando no haya sido la mejor decisión, que la decisión de los chicos que estaban en el auto no haya sido la mejor decisión, pero de ahí a matarlos, me parece... O sea, me parece a mí que la sentencia es justa, para mí. Claro, yo respeto su opinión, pero yo también tengo la mía. No, 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 pero en ese caso... Por eso estamos de... Por eso... Si esos chicos pasan toda la vida presos, a mí no me afecta, porque para mí no va a haber justicia, aunque esos chicos tengan perpetuo, aunque empiecen a poner silla eléctrica a partir de esos... Para la familia de los fallecidos sí lo hubo, la justicia. Como yo, no hay justicia. Hay justicia cuando ustedes, los medios de comunicación, deciden que haya. Y no va a ser una justicia justa, va a ser una justicia de venganza. ¿Te parece que tan influente... ...y los culpables. ¿Te parece que tan influentes somos...? Ustedes tienen poder de hacer muchísimas cosas buenas y malas. Sí, lo sé, lo sé. Esto de la novia de Máximo Tonsen, ¿sabes lo que me pasó? La gente me escribió mensajes intentándome apoyo, diciéndome, acompañá, lo que está un tiempo muy duro, pienso como vos, pero no lo puedo decir porque me atacan. Cosas re lindas. ¿A usted no le parece un poco cruel que los medios de comunicación jueguen con los sentimientos así de la gente? Yo no les puedo dar estos mensajes. Los medios de comunicación... Yo no puedo transmitir esas cosas que me dicen a mí. ¿Se comunicaron con vos los medios para ratificar que fueran la novia, que tuvieras algún tipo de vínculo sentimental? Son los únicos. Ustedes son los únicos que me escribieron. Nadie más me escribió. Son los únicos. No sé dónde sacaron eso. O sea, esto es una fábula de los medios de comunicación. O sea, que todos los medios que están publicando que sos la novia no lo han chequeado contigo. No lo han chequeado, pero como el chico máximo, tiene supuestamente fan de club, tiene chicas atrás de él, es bonito. El hecho de que pongan la novia genera interés. Entonces han tenido clics a rolete, poniendo que cualquier boluda como yo es la novia del chico. Yo simplemente pongo mi opinión. No tengo ningún interés. No es que yo tenga ningún interés. No los conozco. No tengo ningún vínculo. A veces podría decir cosas que a ellos no les gusten. Yo digo mi opinión nada más. No, no es por ellos. Conocías que tenían antecedentes, ¿no? Que habían participado en riñas, que tenían un grupo, digamos, de pelea, que habían intentado y robaron un celular. Tenían varias denuncias. Y bueno, pero si usted le hizo una noticia diciendo que yo voy a la cárcel de Manchor Romero, que soy la novia de antes de que estuviera con Fernández, soy un estudiante de medicina, vivo en Córdoba, estoy encerrado en mi casa hace tres años estudiando, ¿y usted se cree que cualquier otra noticia también va a ser verdad? Que esos chicos andaban pegando, que esos chicos robaron la moto, todas estas cosas que se dicen. Pero ahora tenemos que dudar de todo. ¿Qué vamos a creer? Bueno, para las personas que en algún... Porque hay mensajes por centenares. Para las personas que preguntan por qué hacemos esta nota, porque en muchísimos portales nacionales y locales habla de que es la novia de Máximo y nos está diciendo que somos los únicos, que se lo estamos preguntando. Esto es periodismo uno. Se lo estamos preguntando. Después estamos discutiendo en un marco civilizado. Ustedes ya saben, yo no agredo a nadie, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero no agredo a nadie en ningún punto de vista. La escucho, mantengo mi punto de vista. Yo agradezco también a Melisa el aplomo con que defiende su postura y punto. Esto es una nota normal y tradicional. Melisa, yo le puedo... La última. Sí, por favor. La mayoría de las cosas que hablaste son todos supuestos y contrafácticos. Entonces yo te hago una contrafáctica y el supuesto. Si le pasara algo a esto a un hermano tuyo, a tu viejo, lo mismo, ¿no? ¿También pensarías que no se hubiera hecho justicia? Si le pasara esto a un hermano mío o a mi viejo, mi primer instinto sería ir y aniquilarla a la persona, verla muerta, verla sufrir, verla humillada y hacerle cosas miles de veces peores... Bueno, se entendió todo. ...que le hizo a mi familia o a mi hermano. Pero esa no es la justicia. Yo no soy la encargada de determinar la justicia. Para algo vivimos en una sociedad con normas, con reglas, en las que mis instintos e impulsos violentos no están, ¿cómo se dice?, incluidos en esas normas. Entonces yo me la tengo que tragar y decir, bueno, nuestra justicia es reformatoria, esos chicos van a estar tres años en cárcel, haciendo actividades de reinserción social, tratando de adaptarse a las normas de convivencia, después van a salir y yo, si tengo bronca y no los puedo perdonar, me la tengo que bancar porque es así la justicia. Bueno, para ir cerrando, Mariana, ¿tenés alguna pregunta para hacer? No, simplemente decirte por qué decidís hacer esta defensa. No sos la novia, no los conocés, ¿qué hay en vos, qué se mueve en vos como para que te metas en este barro, digamos, y en este lío, si se quiere, publiques eso y hagas esta defensa de tu parecer? Por el mismo motivo que usted, por el mismo motivo que usted, porque nos incumbe todo. No, este es nuestro trabajo. No, no, pero este es nuestro trabajo. Nosotros, digamos, lo manifestamos, lo contamos y demás porque somos periodistas y porque damos noticias. Este es mi trabajo. Yo estoy haciendo ni más ni menos que mi trabajo. Si yo fuera una ciudadana común, a lo mejor sí puedo hablar con mi familia o con mis amigos del tema, pero no creo haberlo publicado en redes, por ejemplo. Te lo pregunto bien, ¿eh? A lo mejor hay algo que despierta en vos por alguna razón, que vos hagas esta defensa, que ahora salgas a hablar con nosotros, a seguir diciendo lo que a vos te parece. Bueno, la otra vez, ayer le di a un abogado penalista que dice este es el caso más televisado en la historia del país, el juicio más televisado en la historia del país. Creo que todos tenemos una opinión al respecto del juicio. Y sabe lo que es principalmente lo que me mueve a dar mi opinión? La cantidad de gente que me escribe, que dice que piensa como yo y no lo puede decir porque lo cancelan, porque lo critican, porque lo insultan, porque lo amenazan. Esa es una censura que hay de parte de los medios, no sé de dónde vendrá, en la que uno no puede decir lo que piensa sin ser atacado y sin ser humillado por los que opinan distinto. Hoy afortunadamente existen las redes sociales donde dentro de todos los defectos que hay en las redes sociales ha democratizado la opinión. Hoy cualquier persona puede dar sus opiniones en la red. Y nosotros... El tema es que si esa opinión es aprobada o no es aprobada. Sí, pero como toda opinión... Pienso como vos, pero no lo puedo decir. Las cuentas de apoyo a los rugby no dan la cara porque los atacan. Las familias de los rugby los atacan. Yo creo que lo hago porque tengo los huevos, porque estoy hablando acá con ustedes y hablaría con cualquiera respecto a lo que pienso. Entonces creo que por eso lo hago, por generosidad capaz. Bueno, Gisela, queremos agradecerte la charla. Melisa, perdón, ¿por qué dije Gisela? Melisa. Melisa, te quiero agradecer el contacto y que hayas tenido la decisión de hablar con nosotros. Creo que quedó claro tu postura, quedó clara la postura de la nuestra. Sin agresiones y a los oyentes les pedimos lo mismo, sus opiniones y demás. Seguramente esta nota va a estar colgada en redes entre un rato, que lo hagamos con el mismo criterio con el que se hizo la nota. Te mando un saludo y muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Les mando un saludo. Un saludo.